existen muchas enfermedades que tienen un impacto económico muy severo en los países, inclusive puede desbalancear la economía del mundo cuando se presentan brotes muy grandes a nivel mundial, esas enfermedades se han vuelto de reporte obligatorio ante las leyes de muchos países, por el motivo antes mencionado, debido a que causan una alta mortalidad, una baja productividad muy severa y llegan a transmitirse al ser humano, una de esas enfermedades es el paramyxuvirus, que al igual que el distemper en cánidos o el sarampión en los primates, esta enfermedad comparte las mismas características de su familia, es decir tiende a presentar una afinidad a todas las células del organismo, por lo que se le denomina pantotrópicos, el cual tiene un nombre que no pasara desapercibida en las personas, se le llama enfermedad de newcastle. este paramyxuvirus aviar es un virus con arn como material genético, el cual se contagia a partir del contacto con aves enfermas, las cuales se expulsan el virus a partir de estornudos con gotas de saliva y moco, aunque también es eliminada por las heces, entrando al sistema por vía respiratoria o vía digestiva, donde el virus se adhiere a los glóbulos rojos para llegar a las células de diferentes órganos, donde va a tener un periodo de incubación de 2 a 15 días, con una alta tasa de contagio llegando hasta un 100% independientemente si las cepas son a patógenas, poco patógenas o altamente dañina, de hecho el personal, los vehículos y diferentes objetos como bebederos, comederos y demás cosas pueden fungir como fomites para transportar la enfermedad de caseta a caseta, gallinero a gallinero e inclusive a otras granjas. esta enfermedad tiene diferentes tipos de presentaciones, esto depende de la cepa que infecte a la parvada, las cuales se pueden dividir en 4 tipos, lentogénica, mesogénica, velogénica y velogénica viscerotrópica, siendo las 2 últimas las que pueden ocasionar una mortalidad muy alta. todas presentan signos en el aparato respiratorio, como estornudos, estertor tracheal y branquial, dificultad para respirar, cianosis como en la cresta en el caso de los gallos y conjuntivitis, pero las presentaciones más agresivas desencadenan diarrea de una tonalidad verde esmeralda y una presentación neurológica, como incoordinación, movimiento involuntario de los ojos, parálisis, tortícolis, tics nerviosos, esto porque la cepa velogénica tiene una afinidad al sistema nervioso de las aves. en cuanto a producción ocasiona una malformación de los cascarones del huevo o la carencia de este, hasta llegar a una nula producción de huevo. de hecho una forma de identificar con facilidad es la observación de aves que tienen la cabeza torcida, como si intentaran ver el cielo girando la cabeza. en cuanto a la necropsia, se observan lesiones en la tráquea en forma de hemorragias, como también en el abdomen y en el sistema digestivo, desencadenando una peritonitis. su diagnóstico es menester realizarlo de forma rápida, por lo que al detectar los primeros síntomas se debe de tomar acciones, mientras se confirma un diagnóstico definitivo por medio del aislamiento del agente causal e inmunofluorescencia, esta última no permite determinar la cepa, pero si la presencia de la enfermedad. por desgracia al ser un virus no se le puede dar un tratamiento directo contra estos, pero si prevenir infecciones secundarias, dándoles antibióticos para que el sistema inmunológico tenga un mayor porcentaje para reaccionar ante la infección, pero aun en muchos casos la mortalidad puede ser muy elevada, por lo que la primera forma de prevención es suministrar una vacuna nasal contra esta enfermedad, la cual es elaborada a partir de un virus muerto o inactivo, con esta se puede disminuir la mortalidad, la cual se debe de aplicar en un calendario de vacunación determinando la época donde es más frecuente la enfermedad, y su aplicación en aves nuevas que entren en la granja. además de construir las granjas alejadas unas de otras, limpiar y desinfectar las instalaciones cuando se sacan las parvadas para el mercado, antes de introducir un nuevo ciclo de producción, manteniendo a las aves de una sola edad en un conjunto y de la misma procedencia, que el personal no trabaje en otras instalaciones ajenas a la empresa y antes de entrar limpiar su vestimenta, desinfectar sus zapatos, llantas de los vehículos, las jaulas de transporte y el equipo que se utilizara para el proyecto y lo más importante, evitar la entrada de aves silvestres debido a que tienden a ser la mayor fuente de infección. al conseguir aves de otros países es el motivo por lo que se les pone en cuarentena y se deben de aislar las aves que den positivo a esta, sobre todo en las granjas. a menudo cuando se presenta en una instalación, en muchas ocasiones se procede al sacrificio de las aves enfermas para prevenir el contagio, donde muchas veces si las autoridades lo concluyen, se deberá de sacrificar todo el galpón o la granja, utilizando este rifle sanitario para prevenir una epizotia en la región. es una enfermedad que está presente en todo el mundo, además desde méxico hasta argentina, la mayoría de las cepas son presentación velojénica viserotrópica, la pueden presentar todas las aves, desde gallinas, pavos y palomas que serían aves de producción, como aves de tailas y búhos, como también pasando por aves silvestres y migratorias, como gorriones, patos, gansos, gaviotas, pero dependiendo de la especie esta puede ser más resistente a esta. el ser humano se puede contagiar de esta enfermedad, pero su sintomatología solamente ocasiona una conjuntivitis, de hecho yo conocí a una persona que al vacunar palomas mensajeras le cayó parte de la vacuna en el ojo, desencadenando una conjuntivitis, por eso se le considera una zoonosis, pero a diferencia de las aves no produce una mortalidad, una enfermedad que puede cobrar muchas vidas de las aves, ya sea por la infección o por la sospecha de tenerla, ocasionando una perdida de millones de dólares, donde muchas personas desconocen, causando una sintomatología terrible, eso es el newcastle. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.